Con un lleno total en el club, hoy como ayer, los tres de La Habana y su orquesta presentaron en Miami Drácula en La Habana, tema que es el escogido para su nuevo videoclip. La canción también estará en el nuevo disco que saldrá a principios del año 2015. Drácula en La Habana es de la autoría de uno de los integrantes del grupo Tirso Luis Páez. El tema está aún en proceso de mezcla y masterización. La propuesta visual contará las aventuras de Drácula en La Habana, donde el personaje principal coquetea con una mulata, bebe Havana Club y pierde hasta sus colmillos. El gol de Drácula le hicieron la cruz y cambió la sangre por la Habana Club. Habana cruela, vamos, no tengas de rompa, vamos, vamos, chicas, gordos, bienes, Drácula, se cree cubano, vampiros en la banda están arrebatados, mojando suave que la sangre no es velado. Un licor es blanco para su corazón. Se ha volatado en la mano, lo inhibió.